Apuesto a los artículos 116, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54, fracción 27, incisual de la Constitución Política de los Estados Unidos Sobrados de la Escala, el Congreso del Estado es competente para evaluar y determinar respecto a la procedencia de ratificar o no a licenciado Héctor Manolado Bonilla en el cargo de magistrado por criterio tribunal superior de justicia del Estado de Tlaxcala. Segundo, con fundamento en los puestos, los artículos 16, fracción tercera, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 54, fracción 17, incisual de 79, párrafo octavo de la Constitución Política del Estado de la Sobrera de Tlaxcala, se confirma el acuerdo de fecha 29 de marzo del año 2022, emitido por la Comisión Especial de los Integrantes de la Cercajísima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, encargada de instruir el procedimiento tendiente a evaluar el desempeño del licenciado Héctor Manolado Bonilla, en su carácter de magistrado propietario del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Tlaxcala, en el que se aprobó las bases del procedimiento que le den. Tercero, con fundamento en los puestos del artículo 54, fracción 17, incisual de la Constitución Política del Estado de Líderes Sobrera de Tlaxcala, se declara que se ha tramitado válidamente el procedimiento tendiente a evaluar el desempeño del licenciado Héctor Manolado Bonilla, en su carácter de magistrado propietario del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Tlaxcala. Cuarto, con fundamento en los puestos en los artículos 116, fracción tercera, parágrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos, solicitados en la acción vigésima, séptima, incisual de la Constitución Política del Estado de Líderes Sobrera de Tlaxcala, dos y cuarenta y uno de la ley orgánica del Poder Justicia del Estado, y tres, parágrafo primera, quinta, fracción primera, siete, nero, fracción tercera, y diez, apartado nueve, fracción séptima, de la ley orgánica del Poder Legislativo de Tlaxcala, la sexagésima cuarta legislatura del Congreso del Estado, termina, que no es precedente ratificar licenciado Héctor Manolado Bonilla, en el cargo de magistrado propietario del Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Tlaxcala. Quinto, con fundamento en los puestos en el artículo 83, parágrafo primero de la ley orgánica,